Peter Pan fue a la casa de Wendy. Wendy era la niña protagonista y siempre le estaba contando a sus hermanos, yo y Michael, los cuentos de Peter Pan. Cuando llegaron a la isla de Nuncajamán, Peter le enseñó todos los sitios que había en la isla y también le enseñaron que había niños perdidos. Y Wendy y John y Michael fueron a la casa a saludarlos y a llevarse. Entonces, el malo de este cuento es el Cantán Garfio, un pirata que tiene buenos modales, solo que odia a Peter Pan por la manera de cómo se comporta. Y que le cortó la mano y él tiene un garfio. Y con su acompañante, el señor Smith fueron a secuestrar a una princesa india. Y luego, después, el capitán Garfio y el señor Smith y los piratas capturaron a los niños perdidos. Y Peter Pan tuvo que ir a salvarlos. Y entonces, cuando llegó el cocodrilo con el sonido tan terrible del tic-tac, que odiaba el Capitán Garfio, que suena así. Entonces, el Capitán Garfio se puso nervioso y se cayó al agua. Y el cocodrilo se lo comió. ¡Feliz! ¡Gracias!